Hoy tenemos dos recomendados en Capital, en la Filbo, el primero en forma de libro, en forma de papel, en forma de obra, es Temporal, obra reunida de Ramón Cote, poeta con ya más de cuatro décadas publicando. Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias Andrés, gracias por la invitación. Efectivamente ya son casi 40 años de haber publicado libros y estar dedicado a este extraño oficio de la poesía. ¿Por qué lo llamas extraño? Bueno, porque cuando la gente le dice a uno que qué es lo que hace, le preguntan a uno qué hace, uno queda como una especie de perro verde, como una especie de extraterrestre, como recién venido de Saturno. Pero finalmente yo creo que la poesía es mucho más sencilla y más digestible, digerible de lo que la gente cree. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra, además que es muy completa? Tal vez es el texto más completo que se ha publicado, digamos el corpus más completo que se ha publicado hasta la fecha por el Fondo de Cultura Económica de Ramón Cote. Pues se puede encontrar la evolución de una voz de alguien que empezó a publicar a los 20 años, que empezó a escribir como a los 14, 15 y hasta casi los 60. Por lo tanto, son muchas décadas en las cuales queda registrado como los asombros, la ciudad, los paisajes, reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, en fin, sobre los recuerdos, sobre lo que trata también siempre la poesía, que es esa especie como de esencia de las cosas. Existimos muchos que quisiéramos incursionar en ese campo y cometer versos. ¿Qué consejo les darías tú a quienes quieran lanzarse a esa aventura tan complicada? Porque no es solamente el hecho de hacer el acróstico, ni las máximas, ni las décimas, ni mucho menos. ¿Cómo es esto? Pues yo creo que es mucho más sencillo de lo que la gente cree. En un principio se entra a la poesía con demasiado respeto, utilizando palabras un poco rimbombantes y sobre todo hablando en un yo, en un yo sostenido, que es un poco molesto. Yo creo que es al contrario, es dejar como asombrarse por el mundo, es dejar que el mundo entre a nuestros ojos y gracias al poder de las palabras poder como transmitir como esa misma emoción. Se trata entonces no solamente de emocionar, sino también de hacer reflexionar a las personas por medio del poema. Pues aquí está, llegó la hora de las televentas, además de la mano del promotor, del mejor promotor que tenemos, obra reunida temporal de Ramón Cote. Serán tu espejo. Toda ventana que te contenga debes guardarla con cuidado. Recuerda su exacta longitud, la distancia que la separaba del piso, la cortina, la manera de estremecerse cuando alguien la golpeaba suavemente con un eucalipto. Precisa hacia el frente y se hallaba otra ventana, un árbol velado, una ciudad de ansiosas, avenidas serpenteantes o un patio oscuro sometido por varios tubos invalidos. Nunca las olvides. Si puedes, pasa al frente de cada una de ellas para que siempre te reconozcan, para que nunca te declaren su enemigo y para que te devuelvan un poco de su lejana transparencia. Recomendadísimo, entonces, temporal de Ramón Cote. Estén muy pendientes de la obra de él, de los conversatorios y demás mesas en que participará. Este fue un informe colectivo de Ramón Cote y Andrés Ospina para nuestros queridos amigos de La Mesa en la Filbo. Gracias, Ramón. Muchas gracias a ti.